Uh-huh, uh-huh, uh-huh Comienza un te moho un puerto pa' brillar Más todos quieren tenerte Es tan espectacular Te veo Siento que falta el aire Siento de mis cadena Me derrite tu cara Pero no se lo deseo a nadie Me falta el aire Te lo juro que ese año no está tratando enloqueciarme Buscando en las ocasiones otras opciones para volver a verte Que ahora estamos diferentes y a ninguno creen en amor Tan conforme con que te metí en mi mente No me sumo, te muevo en vueltas parillas Más todos quieren tenerte Es tan espectacular Cuando te veo siento que falta el aire Si todo en mi cadena me derrite tu cara no se lo desea a nadie Me falta el aire Te lo juro que ese año no está tratando enloqueciarme Cuando en las ocasiones otras opciones para volver a verte Que ahora estamos diferentes y a ninguno creen en amor Tan conforme con que te metí en mi mente Yo a diosendo mis mentes My two is coração out there T Lo jingle anал A veces me hacen lo preguntar Si todavía siguen presentes Aunque hace tiempo que ella no está No me acuerdo de mucho ni del lugar Pero sentía que estaba tan bien Parecía que el día nunca iba a llegar Le juro señora que traigo su piel Respirro el calor de mi gente No se olvide lo que me enseñó Tengo prendida la mente y calor en el corazón No me olvido, no muero el amor Si todavía lo creo Es solo por vos Era verdad era puro Ahora siguen así o ese lugar A veces me vine a visitar Ahora estás en tu nombre ¡Suscríbete al canal! 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 Todo eso es lo pasado Si no me importa si te tomo Si se lo que otro va Ella me dice que no me quiere Que todo esto no es normal Que me importa lo que conviene Que ella sabe que esto es mal Que no puedo cambiarlo Que no puedo olvidarlo mami Quiere sanarse, quiero olvidarse de mi Pasado un tiempo ya no la quiero Si supiera lo que pasó por ti Si fuera tan fácil equivocarme Espírate aquí Pecita por verte Para poder vivir Ella fue un tráfico Todo eso es lo pasado Si no me importa Si te tomo Si se lo que otro va Si se lo que otro va Si se lo que otro va Yo lo fantástico Todo eso es lo pasado Si no me importa si te tomo Si se lo que otro va Si se lo que otro va Si se lo que otro va Yo lo fantástico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!